Suecia ha devuelto a la actualidad la supuesta mala relación que mantienen el rey Juan Carlos y su muera, la reina Leticia. Bajo el titular escándalo en la Casa Real Española, el rey Juan Carlos insulta gravemente a Leticia, la revista sueca Svenskdam reproduce las duras palabras que le dedicó el monarca emérito a la periodista y que quedan recogidas en el libro La Corte de Felipe V, de los periodistas españoles Daniel Forcada y Alberto Slardíes. Aunque el libro se publicó en octubre en nuestro país, la repercusión de su contenido aún perdura fuera de nuestras fronteras. La prensa sueca destaca, por encima de todas las revelaciones de los autores, cómo don Juan Carlos se atrevía a hablar de su entonces aspirante a no eran un tono muy despectivo. La consideraba una amenaza para la corona y hablaba de ella como una mujer divorciada más. Además, algunos círculos de amistades de la familia Borbón se referían a ella en tono burlón como chacha. Estas informaciones han calado muy hondo en una sociedad sueca que de manera paralela ha vivido con Sofía Elkvist lo mismo que en España ocurrió con Leticia. Su pasado plebeyo y otras cuestiones, como su participación en un reality por parte de Sofía y un divorcio en el caso de la Asturiana, pusieron en un primer momento a su familia política en contra. Sin embargo, ambas han llegado al altar. A pesar de ello, no deben olvidar que el pasado siempre vuelve. En el caso de la reina española incluso en el extranjero. Gracias por ver el video.